hola bienvenidos de nuevo a business es business joder ha pasado un año desde la última vez que grabé la verdad es que no esperaba tardar tanto en subir un vídeo pero es que casi di positivo al COVID-19 y pues entonces entre eso y que eran fiestas pues me tomé un descanso así os lo digo es que bendito día el que salió por fin el deal entre reino unido y la unión europea así que bueno pues eso ya creíamos que era algo que podía pasar hasta el final para poder pues obviamente mantenerle el pulso a la unión europea en definitiva el acuerdo entre el reino unido y la unión europea llegó por fin el 24 de diciembre de 2020 es decir en nochebuena por ello es que yo la verdad es que dije ese día no voy a hacer nada en la comunidad latina se come el 24 de diciembre del 25 pues simplemente las obras o sea no se festejan nada el 25 así que pues chicos lamento la tardanza pero este acuerdo la verdad es que esta fecha es histórica y marcará el principio de una aventura en la que reino unido estará solo solo por fin para aliarse con otros países como eeuu o para el que los stories demostrarán si es verdad que prosperarán más sin la unión europea la verdad es que el acuerdo y por fin en la independencia del reino unido de la unión europea significa cambios cambios para todos los ciudadanos de la unión europea cambios para los británicos así que cuáles son los cambios que nos afectan principalmente uno de los cambios más significativos para el ciudadano de a pie va a ser al viajar bueno regresa el duty free es decir las compras libres de impuestos las podrás reclamar en el aeropuerto ya que reino unido pasa a ser un país tercero a la unión europea una obviamente tienes que pagar los impuestos yo que sé en españa y tal pero o en otro país pero no lo puedes reclamar en el aeropuerto obviamente también hay que tener en cuenta cuál es el propósito de tu viaje ya que si es vacacional tendrás libre entrada pero si en el caso que vengas por estudio o trabajo definitivamente ya es oficial que la visa por puntos empezará a aplicar de aquí en adelante así que la verdad era una muy buena oportunidad venir antes de que todo esto se pusiera en proceso de todas formas incluso si te quieres ir de vacaciones legislativamente te pone un poco más burocrático y tienes que rellenar un formulario que costará 7 libras para los estudiantes el cambio es bastante grande principalmente porque el programa erasmus dejaría de existir y pues las fees es decirlo el coste de ir a la universidad sería muchísimo más elevado ya que no considerarían a los europeos a los ciudadanos europeos como británicos y entonces tendrían que pagar como internacionales por ejemplo actualmente es 9.200 para los europeos y británicos entonces para el próximo año serán 14.000 libras tanto para los europeos e internacionales y esto mismo pasa para los profesionales atentos que si te está sacando una carrera en reino unido porque al fin y al a cabo pues este peso y se supone que vale para todo el mundo pues no ya no ahora por ejemplo si estás en la unión europea y vas con un certificado eres ingeniero de aeronáutico eres ingeniero naval o yo que sé contable y vas a españa o cualquier país de la unión europea ya no te va a servir quizá tienes que convalidar tus estudios para ver si puedes trabajar profesionalmente ahí así que en fin es un poco es un poco cruda la situación porque antes pues se podía sin problemas y ahora ya hay que empezar a ver esas convalidaciones y la verdad es que si me pongo a enumerar todos los cambios que va a ver son enormes y muy grandes y se irán aplicando poco a poco porque el deal se ha llevado a cabo pero todavía hay muchísimo que desarrollar por ejemplo en el sector financiero hay mucho que decir y bueno una de las cosas también importantes es que si tienes un negocio y importas o exportas del reino unido a europa pues sí que va a estar más complicado es verdad que el punto bueno es que no va a haber aranceles no va a haber taxes impuestos o tarifas porque no ha sido un brexit duro pero sí que habrá muchísimos más controles muchísimas más especificaciones sobre todo si el producto que viene es de origen animal y bueno otra de las cosas interesantes es que la tarjetita esta sanitaria que era para la unión europea tampoco sería vale así que en definitiva están apareciendo muchos cambios hay que ver cómo los van desempeñando y aplicando pero obviamente esto es el inicio o sea que todavía hay mucho por escribir en ese acuerdo y tratado entre las dos partes así que una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es si saldrá victorioso de este de esta independencia de esta separación de la unión europea del reino unido ya que por lo pronto los rumores son de en vez de una unión habría una separación del reino unido ya que por ejemplo en irlanda del norte muchas de las leyes que siguen aplicando son las de la unión europea y seguramente si hubiera un referéndum saldría la independencia del norte irlanda para unirse a la república de irlanda es decir una sola irlanda lo mismo pasa con escocia no es escocia es scotland como es escocia si confirmamos que la escocia así que eso chicos nos vemos en el próximo vídeo